Hoy es diciembre 2, voy a responder a un video, a una pregunta que me hicieron de la cuenta que se llama Pupo. Pupo, hola, gracias. Él me preguntaba sobre qué creía del elegido nuevo presidente de Argentina. Mira, tengo 39 años, cumplido 22 de noviembre de 1985. Me hice corredor profesional de bolsa, en aquel momento para Forex, o sea, divisas internacionales. Y lo hice viviendo en Cuba. Trabajaba para el Ministerio de Comunicaciones, una empresa que se llamaba Coprefil, unida a Telemática y ECUBA. Seguros Internacionales, Cuba. Y siempre he dicho que en 39 años, lo más importante de mi carrera es que siempre he estado entrenando personas. Siempre he estado educando a personas para que hagan este negocio. Siempre he sido un proveedor de conocimiento. Siempre he educado a otras personas en el área financiera que aprenden, empleados nuevos. Todo, siempre he estado. Y ahora estoy haciendo un programa que es un proyecto comunitario para neurodivergentes. Los neurodivergentes son desde autistas hasta personas que sufren de déficit de atención con hiperactividad. Y se unieron las personas discapacitadas. Después se unieron las personas en peligro de discapacidad. Después se fueron uniendo las familias de toda esa gente. Perdón, de todas esas personas. Y ahora se unieron, bueno, ya lleva un tiempo ya, sordos y mudos, pobres, que no pueden ir a ninguna escuela que no sea superior al noveno grado. Tienen un déficit de educación, de un sistema de educación para ellos. Un déficit enorme. Por lo que tienen empleos muy bajos, muy mal pagados. Calculen, una persona sorda y muda no puede estar comunicándose con el supervisor. No puede estar en ningún ambiente laboral o industrial donde haya ruido, donde haya maquinaria moviéndose. ¿Por qué no escuchan nada? Ese sería un accidente cada minuto. Y hacen trabajos muy ligeros, como reparar libros. Muy mal pagados. Nunca tienen 15, 20 horas a la semana. Viven muy pobres. Y tengo 23 sordos mudos aprendiendo a hacer finanzas. Tengo ya muchos muy adelantados. Ya algunos están ganando dinero. Es un proyecto largo porque un valvero necesita estar 15 meses practicando para que le den la licencia de valvero. Y esto no es valvería, esto es un poco más complicado. Pero la ves muy sencillo cuando lo aprendes. Entonces, lo más importante de todos estos 39 años es que he sobrevivido a presidentes, he sobrevivido a crisis económica, a pocas bonanzas económicas. Hemos vivido en los últimos 40 años más crisis económicas que bonanzas. He sobrevivido a guerras, he sobrevivido a esposas. Y en el caso de los presidentes, he sobrevivido a muchos presidentes. El mundo ha sobrevivido a muchos presidentes. Y de un presidente a otro, a ningún cristiano, musulmán, ateo, a nadie le queda algo. De la vida política de un presidente de 45 años. No te queda nada. Así que aferrarse a uno es ser muy inocente. Hay que ser muy inocente para creer que este hombre es un anticasta. Él pertenece a una casta de ultraderecha. ¿Por qué él odia al Papa? Porque el Papa dice que la ultraderecha es centrípeta. Siempre va a ellos nada más. No hacen nada por nadie. Y que los gobiernos de tendencias progresistas, izquierdas, sociales, son centrífugas. Se expanden para que todo el mundo reciba un poco de beneficio que ha sido históricamente legado. Y que ahora, en una narrativa esta de odio, ha motivado a muchas personas que solamente se les toca y se les sale el odio para afuera. Esa imagen de odio y de guerra. O que odia a su padre, odia a su madre. Hoy, santo cielo. Como un presidente. ¿Cómo yo voy a poder contemporanear con un presidente que odia a su madre, a su padre? Por la forma de pensar. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que los que se opongan a su pensamiento no van a ser aplastados? Señores, cuando ustedes tuvieron junta militar, Videla, que todavía está vivo, creo. Los discursos de ese hombre, y yo pongo discursos de Videla y el Millet, uy, no hay diferencia. Esa retórica antisocial, antisocialista, anticomunista, eso nunca trae nada bueno. Porque cuando se acelvan su forma de gobierno, nacen las revoluciones sociales. Entonces, tratando de evitar una cosa, crean, alimentan la otra. Entonces, cuando tú eres una persona que odia a su familia, porque no piensa igual que él, que lleva ocho años fajado con su mamá, ocho años fajado con su papá, ¿cómo tú puedes dormir todos los días si las personas que te trajeron al mundo, tú tienes ese odio? Y tienes una adoración por su perro, y que conversa con su perro. No hace falta ser un doctor en psiquiatría o psicología, terapia de familia. Ahí hay terapia para 900 años. Es una persona enferma, muy enferma. Veo la imagen de Donald Trump, que la vivimos acá. Se puso muy hipercrítico su discurso, y ganó adepto, y sigue ganando adepto, porque hay gente que está en contra de ese que vive pidiendo limosna. Están en contra de todo, porque quieren que todos tengan el mismo coeficiente de inteligencia que tienen ellos. ¿Cómo una persona que tiene un ingreso anual de 450 mil dólares al año va a hacer juicio para una persona que gana 50 mil? Ah, tú no trabajas mucho. No, flaco, no, no todo el mundo tiene el mismo coeficiente de inteligencia que tú. No todo el mundo tiene la misma formación de familia que tuviste tú. Hay muchos, es multifactorial, no puedes hacer juicio el día entero en contra de las personas que no le vaya bien. Tienes que crear una sociedad para todo el mundo. Para los que le va muy bien, y para los que no le va muy bien. Y él tiene una dicotomía ahí, para aquel que no le va bien. ¿Qué vamos a hacer? Maneja, es un tecnócrata, es un economista de libros. Pero no hay ningún país que haya sido administrado, organizado, bajo los textos sagrados de ningún libro de economía. No, hay que tomar decisiones políticas. No todos son libros y fórmulas. ¿Ok? Ahora, este señor va a regir, va a hacer una copia 3.0 de lo que hizo Menem. Lanzó una píldora. Vas a tener dólares. Vas a volver a ser ciudadano de primer mundo. Eso no funciona así. No funciona así. El salario mínimo en Ecuador. El salario mínimo en Panamá, que está dolarizado. El salario mínimo en Salvador. Dicen 450. Pero nadie logra amar 450. El que vive del salario mínimo. Como en los Estados Unidos. Señores, los Estados Unidos tenemos 13 años que tenemos el mismo salario mínimo. Y hace cuatro días atrás, Inglaterra incrementó el salario mínimo a 11.87 libres esterilinas, que son como 13.60 dólares. El doble de lo que tiene Estados Unidos. El reino inglés actualiza su salario anual. Y aquí, cada 15 años. Y el modelo económico perfecto que él quiere hacer es el modelo americano y no funciona así en ninguna parte. No se pueden importar modelos económicos. Y hay muchas personas con una arrogancia. Yo considero que uno debe vivir en la arrogancia. Uno tiene que ser arrogante. Estudiar mucho. Yo soy un buen estudiante. Yo soy un buen trabajador. En la arrogancia. Yo siempre digo, en mi negocio, si no eres arrogante, no ganas dinero. Hay que ser arrogante. Pero hay muchas personas que están haciendo un modelo de arrogancia, de ignorancia. Santo cielo. Que Dios los tenga en la arrogancia. El Dios que tenga, que los proteja y los salve. Porque realmente se van a desilusionar y van a vivir frustraciones con el loco. Yo le llamo el loco. Así que el señor Millet es una persona enferma que entra en un país que está enfermo. ¿Ok? Y él no va a curar ese país. Está muy lejos de serlo. Es un... Y él no va a curar ese país que está enfermo. Y él no va a curar ese país que está enfermo. Y él no va a curar ese país que está enfermo. Y él no va a curar ese país que está enfermo. Y él no va a curar ese país que está enfermo.